Práctica 8, pregunta 3 Tenemos las definiciones de suma y producto de números enteros donde por números enteros formalmente entendemos el conjunto cociente que escribimos en la pregunta anterior pero yo no voy a estar diciendo la clase equivalencia n se lo voy a decir simplemente el par ok, entonces nos piden demostrar que la suma definida de esta manera es conmutativa bueno, pero un detalle ya que esta es la pregunta en que definen las operaciones la descripción informal que está aquí nos permite entender por qué se define de esta manera voy a usar esta anotación más sencilla o sea, no voy a poner si la suma y el producto no tienen subíndice se refieren a suma y producto de números naturales entonces voy a mostrarles cómo la descripción informal nos permite entender estas definiciones bueno, esta es intuitiva pero esta no lo es pero ahora les muestro entonces lo que informalmente podemos pensar cuando nos dicen ah, la clase de equivalencia que tiene a, b en lugar de eso podemos decir ah, eso es a menos b y la clase de equivalencia que tiene al par c, d podemos pensar ah, eso es c menos d entonces si suman a menos b más c menos d es da eso, ¿no? bien o sea, digo este es el primer número este es el segundo número y cuando lo sumo me da esto y entonces por eso a más c es la primera coordenada del resultado y b más c es la segunda coordenada del resultado porque estamos diciendo estamos interpretando que la ese par ordenado es representa al número entero que resulta de restar a la primera coordenada restarle a la segunda más interesante es qué pasa cuando multiplicamos cuando multiplicamos a menos b por c menos d bueno se puede expandir y simplemente poniendo unos paréntesis se obtiene esto si es un poquito álgebra es como aquí emparejan los que están positivos que es el a, c y bueno menos b menos d más b, d y aquí emparejan los negativos que es a con menos d da negativo y b con c da negativo entonces por eso es que ¿me entienden? aquí se aquí aquí es donde yo entiendo de dónde vienen esas coordenadas bueno no hay reacción espero bueno alguien tiene alguna pregunta acerca de esta es una explicación intuitiva esa es la demostración informal bueno aquí lo que estoy o sea cuando yo vi esta esta definición yo dije bueno ¿y de dónde sale? ¿qué cosa qué cosa es esto? ¿de dónde salió eso? bueno con la suma no me pregunté eso porque bueno si sumas los pares ordenados bueno sumas coordenada coordenada pero el producto yo no no entendí de dónde venía pero una vez que tengo esta interpretación informal de que interpreto que el par ordenado es la resta o sea esto lo interpreto como a menos b y esto lo interpreto como c menos d cuando expando y sumo el álgebra o sea un poquito de álgebra me da que es igual a esto entonces esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada ok esto es simplemente para darles la intuición de por qué esta definición ok pero ahora vamos a la demostración que nos han pedido y de nuevo al igual que antes es cuestión de usar las definiciones o sea vamos a suponer que m es ab y n cd y entonces voy a aplicar las definiciones y bueno entonces supongamos m es ab y n cd entonces m más n bueno m es ab n cd y la definición nos da esto y ahora voy a empezar de abajo queremos llegar a que esto es igual a n más m pero bueno n y m son hemos supuesto que son esto y usando la definición la definición de la suma es esto entonces bueno sabemos esto tenemos esto o sea aquí no estoy poniendo equivalencia porque aquí no estoy haciendo una equivalencia de o sea esto no tiene valores repulianos esto es una igualdad de naturales ok entonces bueno perdón esto es una igualdad de enteros pero no necesito siquiera expandir esto o sea no necesito siquiera usar la definición de igualdad de enteros que se dio acá arriba esta no hace falta porque aquí es muy sencillo o sea que vamos a usar A más C tenemos y aquí tenemos C más A y aquí B más D D más B o sea creo que está claro que simplemente usando la conmutatividad de la suma en los naturales porque recuerden que si no tiene un subíndice esta suma es de naturales entonces simplemente la conmutatividad de la suma convierte A más C en C más A y B más D en D más B y ya está esa es la demostración que no tiene un subíndice que no tiene un subíndice